Bienvenidos a la última emisión del año 2020 del informativo semanal Volemos Alto Noticias. Éxitoso resultado arroja el primer festival de cortometrajes, el cine rural de los pequeños pueblos, realizado en nuestro municipio. Conozcan esta emisión, cómo avanza la remodelación del Parque Tomás Chaverra. El compromiso con las vías rurales continúa. En el sector Charco Corazón de la vereda La Amalia, se construirán 85 metros de placa huella. A cada rincón de nuestro municipio llegaron las jornadas navideñas. El trabajo constante durante este 2020 del Gobierno Municipal de Venecia se ve reflejado en la rendición pública de cuentas. Cerca de 60 productos audiovisuales fueron postulados en el primer festival de cortometrajes, el cine rural de los pequeños pueblos. Una apuesta sin precedentes en nuestro municipio. Con dos pantallas gigantes y cuatro locaciones con ingreso gratuito, bajo los debidos protocolos de bioseguridad, fue realizado el primer festival de cortometrajes en Venecia, otra de las apuestas de nuestro Gobierno Municipal, Volemos Alto, por transformar desde el ámbito cultural y turístico a nuestro municipio. El primer festival de cortometrajes, el cine de los pequeños pueblos, se convierte en un nuevo referente de la cultura en el municipio, en el departamento y en Colombia, porque es el único dedicado a mostrar esos cortometrajes que se hacen en la ruralidad. Tuvimos público cerca de 40 muestras e inscritos, premiación, dejamos como se dice la vara muy alta para que el próximo año, ya sin pandemia y desmedente, mucha más gente venga al municipio y muchas más personas puedan participar y crezca en la región la industria creativa audiovisual de los cortometrajes. Y sacamos adelante una iniciativa muy bella por parte de la Administración de Venecia, en cabeza del alcalde Óscar Sánchez. Logramos tener más de 50 trabajos en concurso, tanto en categoría profesional como en la categoría aficionados, con excelentes realizaciones, algunas de las que ganaron, y pues esperamos que esta sea la génesis, la semilla de lo que es un naciente festival con el tema del cine rural. Muestras de cortometrajes, presentaciones culturales y artísticas, exposiciones y nutridos conversatorios, hicieron parte de la selecta programación del festival, en la que se destaca el conversatorio sostenido entre nuestro alcalde Óscar Andrés y el director de cine Víctor Gaviria. Me pareció muy especial estar hablando con un alcalde, un alcalde que conoce el audiovisual, conoce la historia, digamos, lo de la cultura de Medellín más cercana, lo que ha visto mis películas. Es un hombre muy joven, pero que, digamos, tiene la pasión de la cultura y del cine. En que está gobernando, pero con sensibilidad. Nunca había visto esa posibilidad de conversar tan profundamente sobre el cine, sobre su sentido social, sobre las búsquedas, digamos, que he tenido yo en mi cine, que el alcalde las comprende perfectamente. El cine, de alguna manera, nos muestra el mundo a través de imágenes y desde ahí creo que es posibilitar que los nuevos jóvenes se acerquen al cine como una alternativa también de desarrollo de vida. Avanza la remodelación del Parque Tomás Chaverra, el primer parque que tuvo nuestro municipio. A continuación te contamos cuáles serán los cambios que embellecerán este punto de encuentro de los venecianos. Con el fin de frenar el deterioro en el que se veía el Parque Tomás Chaverra, primer parque de nuestro municipio, el gobierno municipal continúa con las obras de remodelación de este espacio. El color y la iluminación dan cuenta del estilo colonial de este lugar que se está convirtiendo en otro atractivo turístico de nuestro municipio. El Parque Tomás Chaverra es un referente histórico del municipio puesto que fue el primer parque que tuvo Venecia. Le solicitó la planeación a obras públicas que lo remodeláramos y con apoyo también de Viva, se le hizo mantenimiento, pintura, se le está instalando una fuente nueva y le vamos a adecuar luego una estancia, zona de estancia para la gastronomía. Este parque va a recobrar vida y lo vamos a meter en el circuito turístico del municipio, además de la iluminación que también vamos a estrenar próximamente. Y es a raíz de los colores que se le está dando a este parque, unos colores más vivos, más llamativos. La fuente, la fuente, el municipio inició un proceso de contratación en el cual ya lo tenemos contratado, ya la fuente está fabricada, al día de hoy viene desde el departamento de Santander, exactamente del municipio de Barichara, una fuente en piedra tallada que esperamos que esté para el día de hoy en la tarde, llegando al municipio de Venecia y para el próximo lunes 4 de enero del 2021 estaríamos iniciando con la instalación de ella. La inversión en la nueva fuente tuvo un valor de 21.340.700 pesos, asimismo se construirá una pérgola para que este lugar quede más sombreado. Cabe resaltar que el gobierno departamental a través de la empresa de vivienda de Antioquia Viva donó la pintura para este proyecto. La transitabilidad y el buen estado de las vías continúan siendo prioridad para nuestro gobierno municipal. Ese compromiso también se ve reflejado en la gestión de la placa huella para el sector Charco Corazón de la vereda La Amalia. La comunidad de la vereda La Amalia iniciará el año 2021 con la construcción de aproximadamente 85 metros de placa huella en el sector conocido como Charco Corazón. La administración municipal se comprometió en poner los materiales para esta obra, inversión que será de 24.500.000 pesos. Con la comunidad de Charco Corazón sector de La Amalia avanzamos en un trabajo mancomunado donde el municipio aporta cerca de 26 millones de pesos en materiales y la comunidad se vincula con mano de obra para cerca de 80 metros de placa huella. Esto lo vamos a hacer en diferentes sectores del municipio y de las veredas. Es una placa huella, son alrededor de 80-85 metros lineales con un ancho promedio de 4.30 en donde la comunidad ha venido ya varios años solicitándole a la alcaldía la necesidad de poder intervenir en un tramo con una pendiente bastante fuerte que cuando estamos en invierno es súper complicado el tema porque el arrastre del agua con el material viene a caer sobre la vía principal. Esta obra se realiza como respuesta a la solicitud de los habitantes de ese sector quienes presentan problemas en época de invierno por el mal estado de esa vía. Así pues, la mano de obra contará por parte de la misma comunidad. Maratónicas, así fueron las jornadas navideñas con nuestros niños, niñas y familias de los diferentes sectores de nuestro municipio donde el factor común fueron la sonrisa y la felicidad. En tres días el gobierno municipal de Venecia alcanzó a visitar las 15 veredas y los dos corregimientos del municipio entregando más de 3.000 regalos para contribuir a la felicidad de los niños en esa época de Navidad. El 24 de diciembre terminamos esta jornada maratónica a las 5 de la tarde estábamos en lo más profundo de Venecia que es el sector del polvero donde ya está el límite abajo con Cauca Viejo en la orilla del río Cauca. Ese compartir con las comunidades nos hace a nosotros inmensamente felices y nos alegra mucho ver, llevar alegrías a los niños del campo y poder compartir con ellos un momento tan especial como es la Navidad. Desde esta reunión todos estamos pendientes esperando Oscar Andrés con los dueños de los calientes. El objetivo de esta jornada fue celebrar una Navidad unificada con las diferentes instituciones que tienen presencia en el municipio tales como la Policía Nacional, el Hospital San Rafael y las distintas parroquias. Asimismo se hace extensivo el agradecimiento a los finqueros y comerciantes que contribuyeron con esta jornada. Gestión y transformación, dos palabras claves en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2020 de nuestro Gobierno Municipal Volemos Alto. ¿Cómo transcurrió? A continuación te contamos. Quedó demostrado con cifras, hechos y evidencias que los buenos vientos han llegado a Venecia. Hicimos Rendición de Cuentas de 2020, balance de este primer año de gobierno muy positivo, con muchos convenios, con muchos proyectos en marcha, con grandes noticias, con grandes logros. Los invitamos a los que no siguieron la transmisión a que la vean en la página del Gobierno Municipal donde quedó ya el enlace del en vivo que se hizo y conozcan en detalle todo el trabajo y toda la proyección del municipio durante 2020. Siempre hemos estado trabajando durante todo el año generando progreso para el municipio de Venecia todo gracias a su señor alcalde Oscar que es una persona que es un líder que nos guía y nos propone todo el tema de los proyectos. La ejecución de programas y proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo arrojó un resultado de cumplimiento del 93%. Mostrar en Educación Superior la gestión de becas la gestión de que se viene para el año 2021 de la creación del Fondo de Educación Superior con la Corporación Gilberto Echeverry. Ve a las veredas, a los corregimientos con monitores, con profesores de música, danza, de pintura, con una coordinadora de la Casa de la Cultura excelente la profesora Gloria Soto que hay que darle su reconocimiento desde el Gobierno Municipal de Venecia. Porque pudimos llegar tanto al sector agrícola, pecuario, ambiental, minero pero también a los grupos organizados del municipio. El municipio logró cumplir sus metas de Plan de Desarrollo. ¿Por qué? Por el trabajo en equipo. Porque gracias al trabajo coordinado entre las diferentes secretarías y el trabajo continuo de la Secretaría de Hacienda haciendo llamados a contribuyentes dando facilidades de pago a deudores morosos pudimos recuperar una considerable cartera además de que a la fecha de mediados de diciembre ya estábamos superando nuestros ingresos propios comparados con la vigencia de 2019. Gestión educativa, infraestructura, promoción de la salud y deporte, trabajo con nuestras comunidades, mejoramiento de los indicadores de seguridad, posicionamiento a nivel regional y nacional de nuestro municipio son solo algunos de los avances de la vigencia 2020 del Gobierno Municipal Volemos Alto. Podemos tener la contención y la mitigación del COVID-19, entrega de paquetes alimenticios muy importante del programa de Maná. En la parte de desarrollo social hubo una entrega de paquetes alimenticios muy importante del programa de Maná. Además tuvimos el ingreso solidario y la devolución del IVA. Agradecimiento a todos los empleados, contratistas y demás personal de la Administración Municipal, a todo el equipo de gobierno del gabinete, pero especialmente al señor alcalde Óscar Andrés Sánchez Álvarez quien lideró de forma contundente el trabajo que se realizó durante el 2020 y que podemos entregar ese balance a toda la comunidad en los diferentes grupos poblacionales en los cuales impactamos en estas acciones. De esta manera llegamos al final de la última emisión del año 2020 del informativo en el que usted se podrá enterar de las actividades, gestiones y proyectos del Gobierno Municipal de Venecia.